Hola, soy Diego Kuperberg, gerente general de la franquicia Buenos Aires Norte de Equifax Verás. En esta oportunidad me gustaría contarles sobre lo que son las plataformas de decisión de Equifax Verás. Cuando uno tiene un local de venta de determinado producto o servicio, muchas veces quisiera poder vender a crédito sin necesidad de la financiación de las tarjetas de crédito o del sistema bancario. Bueno, las plataformas de decisión de Verás lo que nos permite es tener un análisis muy rápido del perfil de cliente que tenemos adelante nuestro y a partir de la carga de DNI o quit y sexo, la plataforma nos va a indicar qué posibilidades de financiamiento tiene esa persona, qué monto de cuota máxima podría llegar a pagar por mes y cuál es el plazo máximo de deuda que puede afrontar. Esto se hace a partir de los análisis que hace Verás de la información crediticia de cada uno de los clientes y nos permite rápidamente que cuando tenemos una persona para darle un crédito de la que llamamos a sola firma, se haga sobre una plataforma de decisión con información confiable y verídica.